No hay salida para ningún lado. Positiva, de la forma como se está actuando hoy, no hay salida. La federación se está encajonando cada vez más, o sea, se está complicando cada vez más con este tipo de decisiones y actitudes que está tomando, se está complicando cada vez más a sí misma, entonces es muy complicado, es un acto, lo de hoy es un acto de irresponsabilidad muy grande, y no solo que es una irresponsabilidad muy grande, sino que es algo de lo cual se es consciente que se está haciendo irresponsable, que es más grave todavía, ¿no? O sea, porque uno puede a veces cometer un error o una irresponsabilidad sin ser consciente que lo está haciendo porque no está al tanto de la situación. Bueno, pero estando aún al tanto de la situación y que te hayan advertido, como decía recién Julio, los clubes le habían advertido a la federación, estos tres clubes, que son Melgar, Alianza y Esporte y Cristal, le habían advertido a la federación la situación y que aún así haya decidido proceder y seguir por este camino, es doblemente irresponsable, porque además estabas al tanto de lo que estabas haciendo. Y es supremamente grave porque además una de las consecuencias graves, por la redundancia que puede ocurrir en estas instancias, es que la federación se quede sin poder operar, y esto porque se intervenga por FIFA, esto quiere decir que la federación quedaría sin ninguna herramienta sobre el fútbol peruano, y los más afectados, en realidad, más allá de la institución, es el fútbol local. Claro. Bueno, hacemos la pausa, ¿les parece? Por favor. Vamos a...